Mauro, vas a estar presentando con acento serrano el próximo viernes en el Teatro de la Asociación de Empleados de Comercio. Contanos un poco de qué se trata este espectáculo. Así es, bueno, ¿qué tal Elisa? ¿Cómo andan todos los amigos de conclusión? Yo vengo de un pueblo, digo yo, porque estoy acá a la vanguardia, somos un trío, de San Marcos Sierra, provincia de Córdoba. Es un pueblo bastante particular por su componente humano, por una variedad cultural bastante interesante. Y la propuesta nuestra son canciones con temática regional y algunas versiones clásicos del folclore. El formato es trío, estoy yo en guitarra y voz, percusión, guitarra eléctrica. Y la idea es un poco contarles un poco de nuestra idiosincrasia como habitantes de un pueblito serrano, un pueblito chiquito de 5.000 habitantes, donde todos nos saludamos en la calle, donde nos conocemos, por más que no sepamos a qué se dedica cada uno, nos saludamos, nos conocemos y hay buena onda. Estamos rodeados, de alguna manera, amparados por las sierras y tenemos dos ríos. Y bueno, todo eso hace una característica, como en cada lugar, digamos, el ambiente define a las personas. Nosotros venimos, de alguna manera, a contar quiénes somos, cómo vivimos. Y la propuesta es eso, un paseo por un pequeño pueblo de las sierras y por nuestra idiosincrasia. ¿Y cómo definirías esa idiosincrasia en canciones? Ah, convengamos que es difícil definir a San Marcos, justamente por este componente cultural tan diverso que tiene. Hay gente, ha pasado por varias etapas San Marcos Sierra. Primero arribaron inmigrantes españoles, italianos. Fue un pueblo pionero en apicultura. Después fue la moda de los naturistas. Después de los hippies, el movimiento hippie. De hecho, hubo una incipiente comunidad. El Limón se llamaba. Después los New Age. Entonces, te podría decir que nosotros hacemos una especie de síntesis, porque las canciones son algunas letras de mi padre, Yamile del Castillo, que es nacido en San Marcos y de alguna manera pinta la realidad, el modo de vivir, la cosmogonía del criollo y del originario. Y por otro lado, el guitarrista de la banda es un ituzanguense, radicado en San Marcos hace más de 30 años. Entonces, tiene la perspectiva desde el venido a vivir al pueblo. Entonces, es un resumen entre lo natural y entre lo humano desde dos perspectivas absolutamente distintas, pero que a la vez confluyen en ese caldo cultural que es San Marcos. ¿Y qué sentís vos al estar en un escenario llevando a tu pueblo, si se quiere, ante espectadores que son de afuera? Y lo más difícil es lograr, y justamente en atención a tu pregunta anterior, es lograr una síntesis. Es muy difícil definir a nuestro pueblo, pero no porque sea excepcional, simplemente porque es un pueblo bastante particular. Pero para mí es un orgullo y una alegría inmensa, y de alguna manera es continuar con el legado de mi abuelo, que se fue a vivir a San Marcos. Él era circense, poeta, hizo mucho junto con otras personas del pueblo por el desarrollo de su lugar. Mi viejo como museólogo, como poeta. Y de alguna manera es un orgullo, una alegría muy linda contarles e invitar a la gente, a quien me escucha, a que se acerque un poquito a San Marcos y vea cómo vivimos, cómo somos, cómo pensamos. Entonces, indudablemente, el hecho de ser una especie de embajador o uno de sus embajadores es una cuestión que me da mucha felicidad. Bien, bueno, ahora vamos a los que nos convoca, ¿querés? A los bifes. A los bifes. ¿Querés tocarnos algo? Voy a hacer una canción que es de Daniel, el guitarrista, Daniel Héctor. Y de alguna manera pinta el pueblo en su paisaje. Esta canción se hizo para concientizar a la población por la falta de agua. Nosotros vivimos en una zona que es bastante seca, sobre todo en esta época. Se llama La Urgente. Yo vivo en un pueblo chico, donde el cielo es más azul. Y el sol se parece a un padre, que nos quiere proteger. Los cerros son como el eco del grito comechingo. A veces cuando en la noche el silencio duerme en mí, siento un retumbar de bombos en el centro de mi ser. Danzar de la flecha rota, que herencia del quebrachal. Yo vivo en San Marcosierras, allá en la banda me encontrarán. Vivo en San Marcosierras, en los callejones del Arenal. Vivo en San Marcosierras, si voy pa'l Quilpo no vuelvo más. Yo vivo en un pago lindo, donde el agua es bendición. No puedo dejar que nadie ensucie este manantial, murmullo de la quebrada, prohibido por el cajón. Un día la Pachamama hizo un pacto de vida. Dio aromas de yerba buena y melodía al sorzal. Y al viento le dijo sopla, pa' que nadie se olvide. Yo vivo en San Marcosierras, allá en la banda me encontrarán. Vivo en San Marcosierras, en los callejones del Arenal. Vivo en San Marcosierras, si voy pa'l Quilpo no vuelvo más. Yo vivo en un valle virgen, donde el hacha es un fusil. La voz áspera del monte, fue guanaco y pecarí. Y a veces cuando anda el puma, es lamento del cacuí. Romance de algarrobales, coco, molle, piquillí. La vida es un río ancho, de talas y aguaribáis. Enciende de rojo el cerro, la urgencia de este cantar. Vivo en San Marcosierras, allá en la banda me encontrarán. Vivo en San Marcosierras, en los callejones del Arenal. Vivo en San Marcosierras, si voy pa'l Quilpo no vuelvo más. Vivo en San Marcosierras, si voy pa'l Quilpo no vuelvo más. Un excelente músico y una excelente persona que es Marcelo Estenta. Así que, bueno, si les gustó, les dejamos la invitación. Muchas gracias.